Donde está la fiesta, donde hay amores, donde hay sabores De esos de verdad, una mesa blanca, con mantel blanquito De esos bordaditos, que guarda mamá Donde está la fiesta, donde se bailaba, donde se gozaba Porque estás de verdad, y mi abuela excita, ricas comiditas Y mi abuelo llora, de felicidad Donde se goza de verdad, en la fiesta familiar Donde mi tío curado está, en la fiesta familiar Mi tía ahí le pinta el mono, en la fiesta familiar Mi abuela hace una cazuelita, en la fiesta familiar Mi papá baila con mi tía, en la fiesta familiar Mi vecina viene a bailar, en la fiesta familiar Hay todo alegre, todo está, en la fiesta familiar Que quebren vasos y platitos, en la fiesta familiar Nadie se queda sin comer, en la fiesta familiar La olla alcanza para todos, en la fiesta familiar Traigan copas que el vino sobra, en la fiesta familiar Ay que felices todos están, en la fiesta familiar Ay, ay, ay que bueno está, en la fiesta familiar